Bienvenidos a la Agenda Deportiva Un explosivo sábado se vivirá en Las Vegas donde Saúl Canelo Álvarez intentará ampliar su legado cuando enfrente al ruso Sergei Kovalev y convertirse en campeón mundial en cuatro divisiones distintas Si bien la pelea se llevará a cabo en la división natural de Kovalev, el jalisciense parte como favorito para salir con el brazo en alto La pelea tiene en juego el título semipesado de la Organización Mundial de Boxeo en manos del ruso quien va por la segunda defensa del cetro No puede perderse esta pelea a través de Azteca 7 en la Casa del Boxeo a partir de las 9 de la noche Mientras tanto en California, Miguel Alacarán Berchel realizará la sexta defensa del título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo ante el puertorriqueño Jason Sosa En caso de salir con el triunfo, el Alacarán podría enfrentarse al también mexicano Oscar Valdés quien acaba de subir a la división superpluma o bien, podría escalar a ligero y desafiar al ucraniano Basil Lomachenko o al estadounidense Gerbonta Davis La selección mexicana de béisbol debuta este sábado en el torneo Premier 12 que es clasificatorio a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 México, sexto en el ranking mundial, se enfrenta inicialmente al representativo de República Dominicana ubicado en el puesto 12 de la lista Dentro de las actividades del grupo A que se juega en el Estadio Charros de Jalisco de Guadalajara los tricolores se medirán con Estados Unidos el domingo 3 de noviembre y cerrarán ante Holanda el martes 5 El torneo, avalado por la Confederación Mundial de Déisbol y Softball, consta de tres grupos que jugarán en China Taipei y Seúl además de México Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a la superronda que se jugará del 11 al 17 de noviembre en Japón Con la participación de cerca de 600 pelotaris, este fin de semana se realizará el octavo festival de fronton Arturo Mundet el cual contará con campeones mexicanos panamericanos Por México, estarán Josué Roberto López El Betillo, campeón panamericano en Lima 2019 en la modalidad de frontenis en dobles y Ariana Chinaceteda, también monarca en la misma modalidad en ajusta continental Un duelo de gran nivel se llevará a cabo este sábado entre Pumas, Unam y Águilas Blancas del IPN en el que ambos tienen como misión llegar a la final de la conferencia Jacinto Licea de la UNEFA Cabe recordar que esos equipos se vieron las caras en la primera jornada y Pumas venció con facilidad 28-7 El que gane, enfrentará al que salga victorioso del duelo entre Burros Blancos y Leones Anáhuac ¡Suscríbete al canal!